La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria, anunció que en octubre, Nicaragua recibirá dos millones de vacunas contra el COVID-19, donadas por la República Popular China. Por la República Popular de China ha participado el compañero Xiao Feng Tago, vicepresidente de la Agencia Internacional de Cooperación para el Desarrollo de la República Popular China, el director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, compañero Xiao Wei, y el compañero embajador de la República Popular China, de su pueblo, de su gobierno, en nuestra Nicaragua, hermano Zheng Shi. Reconfirmamos también, durante el encuentro, la donación de dos millones de vacunas anti-COVID que llegarán a Nicaragua a Dios mediante en octubre. Así es como vamos adelante. En bendición, en trabajo. Según el más reciente informe de COVID-19, Nicaragua reporta 44 casos de coronavirus. Para Noticias 12, Luisa Centeno.